A las 15 y 10 casi de la tarde. Un día hermoso con mucho calor, ¿no, Ernie? Como siempre, Hernán en los controles dándonos una mano, el mejor operador lo tenemos acá. Así que, bueno, ya tenemos a nuestro primer invitado del día conectado para ponerle un poquito de música a este viernes. ¿Estamos todos conectados, Ernie? Perfecto. Bueno, estamos con Matías. Matías. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo va, Matías? ¿Todo bien? Bien. Bien, todo bien, por suerte. ¿Cómo venimos en este viernes de calor? ¿Cómo lo venís llevando? Bien, bien. Contento. Disfrutando de la salida del nuevo single. Así que no puedo estar más que contento. No podés estar más que contento. Bueno, sacaste un nuevo single en estos días, pero antes de hablar del nuevo single, ¿cómo empezó este amor por la música? Mirá, yo empecé de muy chico. Yo soy de Capitán Bermúdez, ahí muy cerquita de Rosario. Y a los 7 empecé a estudiar música. Así que empecé con la guitarra, después fui pasando por varios instrumentos y bueno, empecé a componer de chico también. Así que es un amor que viene de tiempo ya. ¿Empezamos siempre con la música, con los instrumentos o siempre te gustó la idea también de cantar? ¿Cómo fue? No, en realidad empecé, yo quería ser baterista, pero bueno, obviamente para un chico de 7 años es un instrumento bastante caro. No es el instrumento que más le deben gustar a los padres, las baterías. Ni a los vecinos, exactamente. Entonces empecé a estudiar guitarra y empecé a componer algunas canciones y recién cuando armé mi primer banda, donde yo era guitarrista, en realidad fue una juntada de músicos donde yo llevé algunos temas míos y bueno, quedé como cantante porque era el autor de los temas nada más. Y bueno, después se volvió como un oficio también de cantar. ¿En algún momento te diste el lujo de aprender batería? Me quedé con la pregunta, ¿viste? Sí, 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 sí. A los 15 años después empecé a estudiar batería, estudié bajo, piano, canto. Ahí me di el gusto de ponerme a estudiar todos los instrumentos que me gustaban. De esa primer banda con amigos a pasar a hacer algo serio, un trabajo, ¿cómo fue ese cambio? Sí, ahí hubo todo un tramo. Las primeras bandas siempre está el que decide hacer música de verdad o agarrarlo como un oficio y el que toca porque es un hobby. Entonces, bueno, van mutando las bandas hasta que encontrás algún grupo de trabajo donde uno está más afianzado en lo que va a ser su vida en adelante, ¿no? Y eso recién fue en el 2012. Así que ahí saqué mi primer disco, que ahí la banda estaba afianzada y era un proyecto más serio. En este caso, bueno, estás presentando tu nuevo single, nos contaste lo que es Desaparecer. ¿Cómo surge Desaparecer? ¿Cómo fue toda esta inspiración para llegar a lo que estamos presentando? Bueno, esto es, en parte, una canción que empezó allá en el 2015-2016, antes de venirme a vivir a Capital, y que la redescubrí en el encierro de la cuarentena. En la cuarentena, no sé, todos los músicos que conozco siempre me dicen que se encerraron y que compusieron un montón, a mí me pasó todo lo contrario. Como que me dejé de hacer música durante muchos meses y retomé buscando canciones y encontré esta melodía que estaba ahí dando vueltas que nunca había terminado. Y bueno, se transformó en una canción y es el tema que se editó hoy. Decís que la cuarentena fue como un poco contrario para vos. Yo creo que cada persona fue mutando y de formas distintas tomaron esto. ¿Cómo fue llevarlo y cómo es ahora que cada vez hay más apertura? Yo creo que tu rubro fue uno de los más afectados, podemos decir, de la parte de los artistas, porque fueron los primeros en tener que cerrar y los últimos en los que se le empezaron a habilitar los trabajos. Yo creo que sí. Creo que peor está toda la parte de teatro, que eso los padecieron más porque era muy complejo hacer teatro por Zoom. Tengo algunos amigos que han hecho así. Pero sí, la verdad que fue bastante descorazonante en algún punto porque yo vengo de tocar también desde los 18, 19 años sin parar. O sea, mínimo una vez al mes, cada dos meses, como mucho. Y tener este parate tan grande, como que creo que nos desorientó a varios. Y bueno, después lo monetario. Creo que eso, en lo moral y en lo monetario fue un golpe durísimo. Y ni hablar de la gente que está detrás de los músicos, iluminadores, sonidistas. ¿Vos pensás que toda esa situación fue la que te llevó a dejar de tocar o fue simplemente porque dijiste, estoy cansado, necesito un descanso un poco? Porque venías hace mucho tiempo tocando constantemente. No, no, creo que fue un momento también, bueno, me pasaron muchas cosas. Falleció mi papá en el medio de la cuarentena. Y yo siempre compuse canciones y tocaba por el hecho de, en pos de, ¿no? En pos de ir a ensayar, en pos de salir a tocar cada fin de semana o cada dos o cuando estén las fechas. Entonces era como que siempre había una meta o algo que se proyectaba. Entonces el tener esa incertidumbre de no poder proyectar nada, de no poder juntarte a ensayar con otro músico, es como que me fue desganando. Entonces hasta que en algún momento, bueno, volvieron esas ganas de volver a componer, de agarrar el instrumento. Pero bueno, creo que era un parate necesario. Y esa reactivación, ¿cómo fue? ¿Fue paso a paso o me metiste a full? Más que ahora tenés esta posibilidad de poder presentar un nuevo tema, poder presentarte en un lugar a tocar. Mira, fue en realidad con un amigo, Kuchu Dalasta, que hoy es mi tecladista, que nos habíamos conocido antes de la pandemia acá y habíamos hecho algunos trabajos juntos, habíamos hablado de tocar también, y empezamos a hablar en el encierro, ya cuando se empezaba a liberar un poquito, como de empezar a juntarnos a tocar un poco, a ensayar sin nada, como no se podía planificar nada. Nos empezamos a juntar y empezamos a ver que estaría bueno tener un espacio para nosotros, para poder ensayar y que quizá eso se podía llevar a cabo de llamar a otros músicos y armar una banda. Bueno, y empezamos a juntarnos y decidimos armar un estudio, un lugar donde podamos ensayar, llamamos a otros músicos, y se fue dando todo sin un proyecto de grabación ni nada. Solamente disfrutar de ensayar como cuando uno era adolescente también. Así que terminamos abriendo un estudio de grabación, trabajando juntos, somos socios ahora. Así que, bueno, fue todo un proceso. En ese momento hablaste un poco de, fue como un poco volver a la adolescencia. ¿Quiénes fueron las personas que te inspiraron a vos en la parte musical, que vos decís, Néstor me basé, y también son como grandes autores, que siempre a uno son referentes para uno? Mirá, yo primero empecé a tocar por mi primo, Hugo, que es bajista, y yo era mucho más chico que él, y la verdad que me quedaba nubilado cuando iba a ver los ensayos, y después cubriendo un montón de música por él también. Y creo que cuando llegué a escuchar Spinetta, Fito, Charlie, creo que esos fueron los más grandes referentes. Después, bueno, un montón de música. Pero de acá creo que eso es lo que más, y todos los músicos rosarinos que siendo de allá, te marcan un montón, Fandermole, Abonicio, y de afuera Queen, Beatles, obviamente. Siempre solemos decirle a los músicos que nos gustan los Beatles que desconfiamos de la gente que no le gustan los Beatles. Mati, nosotros tenemos una cábala en el programa, que es que nosotros no presentamos los temas, sino que los presenta el artista, porque no hay nadie mejor que uno que pueda presentar algo que está haciendo. Así que te pido si presentás Despertar. Bueno, les voy a presentar mi nuevo single, que se llama Desaparecer, que se estrenó el día de hoy, y que habla un poquito de la búsqueda de cada uno, de mandarse a hacer lo que uno siente, y de lograr esa libertad para uno, que es tan importante. Así que bueno, espero que les guste Desaparecer. Bueno, y escuchamos Desaparecer de Matías Justino. Bueno, Matías, hermoso el tema acá en sonido, nos decían lo mismo, que se escucha muy bien. Muy lindo el tema. ¿Y cómo fue y qué se viene a futuro? ¿Viene un nuevo tema para sacarse pronto o tenemos mayor tiempo de difusión, de Desaparecer? Bueno, primero gracias por lo que decís y por la gente ahí que le gustó. Mirá, ahora nos vamos a empezar a, es más, en 10 minutos empezamos a ensayar, que estamos armando también temas nuevos, y la idea es empezar el próximo año ya con un disco entero. Así que este sería el disparador de ese disco. Y bueno, lo que vamos a hacer ahora antes del fin de año es hacer algunos conciertos. El 26 de noviembre vamos a estar tocando en mi ciudad natal, en Capitán Bermúdez. Y el 5 de noviembre voy a hacer un acústico en el Escaramujo, en Rosario. Así que, bueno, nos vamos más lejos, pero al principio del año queremos presentar el trabajo acá en Capitán. Mati, algo muy importante para todos los que te quieran seguir. Redes sociales, Instagram, Facebook, Spotify, si ya están los temas subidos. ¿Dónde los pueden escuchar y dónde pueden contactarse con ustedes? Bueno, en Instagram, en Facebook, como Matías Guastoni, y en todas las plataformas digitales. Spotify, Deezer, YouTube también. Así que busquen Matías Guastoni y ahí van a encontrar todo el material. Bueno, Mati, muchísimas gracias por este tiempito que nos brindaste a La Única Verdad es la Realidad. Sabés que están las puertas abiertas del programa. Para cuando saquen un nuevo tema, nos avisas y te tenemos pronto por acá. Bueno, muchísimas gracias por el espacio, así que les mando un beso grande para todos. Ahí escuchamos la música de Matías y seguimos con el programa con La Única Verdad es la Realidad. Siendo las 3 y 25 de la tarde, Ernie, venimos de música.